La violencia ha presentado una disminución en los cuadrantes más críticos de la ciudad, de los cuales hacen parte los pertenecientes a las comunas 1 y 2, gracias a la implementación de las estrategias que hacen parte de la macroestrategia Corazón Verde que adelanta la Policía Nacional en el territorio colombiano. Se han realizado dos encuentros comunitarios grandes por comuna en Palmira, el de la comuna 3 compuesto por el cuadrante 7, 8 y 9 y el día de ayer que realizamos el de la comuna 6 compuesto por el cuadrante 17, 16 y cuadrante 21, hay que resaltar que en estas dos comunas se presenta una reducción por amplio margen del homicidio, en cuadrante 7, 8 y 9 se presenta una reducción del homicidio del 57% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior y en los cuadrantes 16, 17 y 21 se presenta un decremento en el homicidio, la disminución es del 52%, en las actividades de participación ciudadana como son los encuentros comunitarios se escucha a la comunidad sobre inquietudes referentes a falta de alumbrado, a alguna situación insegura en un sitio específico, consumidores de estupefacientes. Se está haciendo un trabajo importante en materia de reducción de violencia y homicidios donde lo que se pretende es una sostenibilidad en el tiempo. Estamos adelantando la convivencia y seguridad ciudadana, la estrategia para contrarrestar la situación de microtráfico en pequeñas cantidades, la estrategia para la extorsión y el secuestro, la estrategia para la microextorsión, estamos aplicando la estrategia de seguridad vial, estamos aplicando la de hurto a celulares, estamos aplicando la estrategia de protección a la infancia y estamos aplicando la estrategia de comunicación de estrategias. Algunos resultados de estas estrategias se ven en el corto plazo, otros requieren de un trabajo constante, en especial la parte social donde el trabajo con la comunidad es de largo aliento.